Dompling de cerdo. Necesitamos un trozo de jengibre y ajo pelados y finamente picados. Y escalions también picados. En un bowl tenemos la carne molida de cerdo a la cual agregamos salsa de soya, vinagre de arroz negro, aceite de ajonjolí e incorporamos. Vamos a necesitar también masa wonton cortada en forma de tortilla a la cual le vamos a agregar la carne aderezada. Cerramos y sellamos. Hacemos lo mismo con toda la carne. Preferentemente cocer en un recipiente de madera para mejor sabor. Cubrimos la parte de abajo con hojas de lechuga, tapamos y la colocamos en un sartén para evitar quemarlo. Para servir le agregamos germen de alfalfa y soya. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.